Consuelo es alegre, Consuelito es una mujer amorosa, esposa, mamá, abuela, dispuesta, busca cómo poder asegurar que las personas amen a Dios y sean libres. De lo que escuché que dijeron acerca de mí, realmente eso lo dicen porque conocieron a la Consuelo transformada. Fui rechazada de papá tan pronto nací por ser mujer. ¿Qué pasa con Dios? Un directorio telefónico de personas a quien perdonar y me tocó decidir abrir el corazón y decir lo que yo realmente era, amargada, triste, tenía mucha rabia y eso empieza a salir. Yo recuerdo que tuve que hacerle mínimo 25 perdones a mi papá solamente, por borracho, por tomarse la plata, por violentar a mi mamá y por todo el daño que le hizo a mis otros cuatro hermanos. ¿Y saben qué hizo Dios con el paso del tiempo en esta iglesia? Un día en un proceso me vi cuando fui violada la primera vez, que fue a los tres años. Ese proceso fue terriblemente fuerte. Pero Dios puso a la pastora en mi camino y ella un día me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, que decidí morirme. De verdad le dije, me voy a morir. Y entonces ella me dice, no, no puede ser que usted se va a morir. Le dije, claro, me voy a morir porque yo ya lo decidí. Y me sanó. Eso es un proceso muy fuerte, fue. Pero fue muy bonito. Así son miles de mujeres en el mundo. Miles que no encuentran salida. Por eso acepté filmar esto y por eso sé que Dios, Dios quería que esto se dijera. Nosotros tenemos que ir y sacar eso del corazón para que sacándolo tengamos una vida sana y en paz. Un día en la oración me encuentro con Dios y le digo, ¿por qué permitió que me pasara todo esto que me pasó en la niñez? El rechazo, las violaciones, el maltrato, la violencia en mi casa. ¿Por qué me pasó? Y entonces el Señor me dijo, tienes dos opciones. O sigues amargada y amarrada al pasado. O tomas la decisión de coger todo eso y usarlo para sanar a otros. Amigos, ustedes no pueden cambiar su pasado. Su pasado está ahí y nadie lo va a cambiar, ni siquiera Dios. Porque ya lo vivimos. Pero cambie su futuro. Tome decisiones muy serias. Porque eso que Satanás le hizo puede ayudar a muchos. No es su vergüenza, es su historia. No. No. No.